Z2 Sánchez Mutudios Tendente esté la mínima Hoy de rabia, locura, son apéndices que vienen conmigo Y de sus amigos podrá detenerme, se conformará con ser sólo testigos No soy un fantasma, soy algo peor, es mejor que te alejes hacia tu favor Darías daño a la gente que amas espera, aún no sabes saber mejor Porque nadie se resiste a mi presión Tardo o temprano mi embiste causará una explosión Mi objetivo es independiente de género y clase Toda la gente es débil, nadie podrá escaparse al tratarse de mí Muchas opciones no duran, sólo te dejo la muerte, la soledad o la locura Algunos temen cuando sienten mi presencia Otros me usan como un arma o creen hacerlo Si no sabes que un soy ya te pedí a saberlo Vivo en cada uno de ustedes, me llaman violencia Y despertaron mis ojos verdes como la esperanza que me sigue Me ducho en mis cascadas con los arcoiris que reviven Visto mis mejores bosques y peino mi barba de nire otro día más que resongar Con los que en mí viven, corretean los frutos en grupos que se agigantan Cantan colitas emplumadas colocando mi corbata Atan mis raíces, dicen que mi nariz se avalancha Atalan tantos más, son mal a sus hijos amamantan Las criaturas viven sin miedo y pierden su libertad También son hijos míos, no los voy a discriminar Son mi producto, soy su facha Los tengo que aguantar, le doy todo y todo No basta palazos el saciar, me golpeas No temes que devuelva el dolor Mis pulmones deforestas, quedas sin respiración pero no importa La orca aún no está en tu cuello Cada vecho paisaje se muere a tu alrededor Te alimentas de mis hijos y bebes sangre Quieres paz y no amas, solo matas animales Quieres más y ya no tienes de dónde sacarme Me explotas como un esclavo mientras me muero de hambre Te gustaría que te secuestren y torturen Que te violen y no es un hijo Y luego te lo quiten, que te ordenen los pezones Que tu crío estrangulen y lo cuelguen De cabeza con otros y sedes sangre No paren, el holocausto animal no tiene importancia Comercias a mis hijos, todo por una ganancia Apuñalar a un toro es digno de tus aplausos Pero quien maltrata un perro se merece los palazos Y haz que dejen a mis pequeños en la calle Detestas que te diviertan estando en una cárcel Disculpame pero no entiendo tu posición Gritas contra el maltrato Y haz que dejen a mis pequeños en la calle Detestas que te diviertan estando en una cárcel Disculpame pero no entiendo tu posición Lo comes carne, quieres alimento Está todo en mi parte verde Comparado con mis pequeños este recurso es renovable Quieres la paz, respetar a los seres sintientes Si no violencia será lo único que puedas vomitarme Estoy presente, aunque muchos digan que no existo Fíjate estoy ahí, te lo hice tu instinto A decir verdad la coima y yo no somos distintos Claro según los poderes secretos ya estoy extinto Si tomamos la idea principal La cuestionamos, la analizamos y volvemos a empezar Te darás cuenta de las veces que me viste Y que seguro me verás pasar Siendo un poco más explícito Sé quien transversa los bienes públicos Para propio enriquecimiento ilícito Visite un presidente haciéndolos quedar como parásitos Que pierde su propósito en el tránsito Es un éxito El léxico no importa No tengo fronteras No importa tu tamaño o color Ni el precio de tu bandera Yo voy a estar ahí Sea donde sea Porque me mueve el dinero y será la única manera Que la duda no te quepa Yo tengo la receta De rincón a rincón me encontrarás No importa donde te metas Me llaman corrupción La peor invención que le pudo Pasar este planeta Su cuerpo fue hallado en su propiedad Un predio de 72 hectáreas No pasa por ahí la línea No, no vamos a leer Cuando la envuelven con esa cinta de embalar Cuando la cubren, la cubren, la cubren La cubren, la cubren, la cubren La apertura económica, las privatizaciones, la convertibilidad. Es muy fácil decir que está todo bien, que nadie digne de esto. Un perro hace más de una hora, está ahí sin aire, sin orsíquilo, y ladrante y tocante. Son paraísos, pero tienen un riesgo del que todavía no somos conscientes. Son paraísos, pero tienen un riesgo del que todavía no somos conscientes.